información porque la voy a grabar vamos a abrir este vídeo hoy 17 de enero de 2021 dice IMSS en su cuenta oficial importante si vives en la ciudad de méxico y presenta síntomas de covid-19 acude a una de los 26 módulos de atención respiratoria del seguro social mars atención 24 7 y servicio para derechohabientes y población general ubica tu módulo en ims.gov.mx diagonal mars ahorita nos metemos a ese enlace vamos a ver este vídeo módulos de atención respiratoria del seguro social mars estos módulos están abiertos las 24 horas los 7 días de la semana en atención a pacientes sospechosos de covid-19 sean o no derechohabientes los mars ayudan a detectar casos de covid anticipadamente para proporcionar atención oportuna y medicamentos además se cuenta con un mecanismo de seguimiento y monitoreo constante de pacientes positivos a covid-19 para detectar a tiempo cualquier complicación del enfermo a continuación se detalla el proceso de los mars 1 ubica tu unidad médica con módulo de atención respiratoria del seguro social más cercana en www.ims.gov.mx diagonal mars si tienes alguna duda comunícate a locatel al 55 56 58 11 11 o a la línea mars 800 22 22 668 2 ya en la unidad de medicina familiar es importante que sigan las señalizaciones para ingresar al mars y permanecer en el área designada 3 una vez en el consultorio personal de salud de los mars realizará la valoración médica del paciente y si éste cumple con la definición de caso sospechoso se realizará una prueba rápida covid-19 en ese momento en caso de que la prueba de positivo se procederá a realizar la evaluación del registro y se le proporcionará un kit que incluye medicamentos e indicaciones para su aislamiento domiciliario con medidas de higiene 4 las unidades médicas llevarán un control de pacientes positivos enviados a convalescencia domiciliaria con el objetivo de darle seguimiento diario a distancia para conocer su evolución médica y evitar que se agraven con estas acciones el instituto mexicano del seguro social fortalece la atención oportuna y de calidad contra covid-19 para derechohabientes y no derechohabientes gobierno de méxico interesante información que nos comparte el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y el ims oficial la cuenta de ims desde twitter seguimos en vivo damas y caballeros